infinitos consejos horóscopo chino del 23 de junio al 28 de junio del 2024 el horóscopo chino tiene para ti las mejores predicciones no te lo pierdas y mira lo que te depara el destino esta semana las mejores predicciones del horóscopo chino del 23 de junio al 28 de junio del 2024 ya están aquí así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor la salud del dinero el trabajo y cómo debes de actuar en cada caso rata con mucha vitalidad dinamismo y espíritu emprendedor la rata sabe imponerse ante cualquier desafío incluso revertir situaciones negativas en algo a su favor en estos días esta naturaleza valerosa te hará notar de cada acción que realices se trata de un tiempo especial para superar antiguas limitaciones dejar de lado todo aquello que no te hace feliz y conectar con el verdadero deseo aquello que te haga sentir libre y en plenitud tal vez el momento requiera de cierta revisión e introspección pero será necesario para emprender el nuevo camino es tiempo de tomar decisiones que en muchos casos serán drásticas y definitivas trata tu color ser el gris y tu número el 7 búfalo llega en circunstancias favorables para avanzar pero que también exigirán mucha dedicación laboral empeñoso y trabajador el búfalo pondrá mucha energía en sus ambiciones profesionales pudiendo alcanzar algún logro reconocimiento en el trabajo recurrirás más de una vez a tu ingenio para encontrar soluciones ante ciertos obstáculos que se te presenten y no deberás dudar en seguir tus intuiciones que muchas veces tu costado más práctico y racional te hacen dejar de lado en el amor observarás tu relación bajo un nuevo enfoque habrá replanteos y hasta sentimientos más profundos que pueden ponerse en duda búfalo tu color será el rojo y tu número el 5 tigre el comienzo de la semana será agitado para el tigre te encontrarás viviendo discrepancias entre los propios deseos de oposición de otras personas o decisiones ajenas deberás armarte de paciencia y adaptarte a ritmos más lentos así como buscar equilibrio entre los compromisos laborales y de familia en poco tiempo comenzará a mejorar la economía y esto en particular te favorecerá en el humor hacia el fin de semana habrá novedades que fortalecerán la autoestima y te permitirán establecer los objetivos sentimentales que no estaban claros los hijos y sus actividades ocuparán el primer plano en estos días tigre tu color será el negro y tu número el 8 conejo etapa de gran importancia para la vida íntima familiar del conejo todo lo referido al hogar y a la vivienda estará en primer plano esta semana fuerza física y espiritual para emprender aquellas actividades que venían postergándose enfrentarás nuevos desafíos y estarás inclinado a no escatimar energías y asumir varias responsabilidades al mismo tiempo una etapa que exigirá ser flexible y adaptarse a los cambios en cuanto a la salud antiguos síntomas podrían reaparecer como resultado del temor y la resistencia al cambio buen momento para tratar y superar dolencias crónicas y somatizaciones a través de terapias alternativas y naturales conejo tu color será el vino y tu número el 7 dragón una estrategia cuidadosa en la administración de los recursos evitará posteriores preocupaciones al impetuoso dragón se agilizarán trámites y podrás realizar negocios ventajosos si actúas con previsión y cautela también las inversiones y las mudanzas se verán favorecidas posibles novedades en el entorno de la familia activarán la comunicación y será una fuente de alegrías y festejos periodo excelente para disfrutar de la vida hogareña y celebrar con los que más quieres en el amor sólo después de haber evaluado todos los aspectos de una relación sentimental te sentirás preparado para tomar grandes decisiones dragón tu color será el morado y tu número el 3 serpiente trabajador y con un fuerte sentido de responsabilidad la serpiente vivirá una etapa de mucho movimiento traslados y comunicación el éxito será fácil y alcanzar y dependerá de la voluntad y la intención que pongas de tu parte podrás llevar adelante tus propósitos sin mayores esfuerzos ni complicaciones las firmas de contratos y acuerdos se verán beneficiadas y es posible que durante estos días resolvas temas pendientes o canceles deudas vivirás una profunda reforma interior en donde la madurez afectiva proporcionará armoniosas uniones con la capacidad para unir criterios diferentes y disfrutar del amor serpiente tu color será el naranja y tu número 9 caballo comenzarás un periodo de gran vitalidad con la convicción necesaria para llevar adelante todo aquello que te propongas la influencia que recibirá el caballo en estos días apoya en los nuevos proyectos y estimula la vida social sentirás la necesidad de expresarte compartir e interactuar y ser excelente para quienes se dediquen a tareas relacionadas con la comunicación la docencia o bien el arte ya que te sentirás positivo e inspirado las parejas pasarán por una etapa de armonía reconciliaciones y una buena sintonía pero deberás evitar las exigencias y considerar amorosamente las necesidades y deseos del otro caballo tu color será el vino y tu número el 7 cabra oportunidad de incursionar en nuevos proyectos que ampliarán tus horizontes de manera simple y práctica una constante inquietud por cambiar de ambiente llevará a la cabra a buscar nuevas alternativas el mayor desafío estará en desechar los malos pensamientos y los temores de la mente de ese modo encontrarás la manera de salir de situaciones que hasta ahora te inhibían y limitaban manifestarás una gran necesidad de efectuar algunas modificaciones en tu vida y tu pareja apoyará tus decisiones es tiempo de buscar nuevas opciones establecer prioridades y renovar objetivos cabra tu color será el blanco y tu número el 5 mono el mono comenzará la semana con mucha energía para trabajar una promesa de buenas novedades y mayores comodidades ayuda proveniente de colaboradores y compañeros de trabajo que facilitan la labor podrá llegar el reconocimiento esperado así como situaciones que te permitan demostrar cualidades la experiencia adquirida dará firmeza y seguridad la salud estará bien pero la vida emocional será muy agitada así que deberás prevenir el estrés con ejercicio baile o caminatas o andar en bicicleta para el amor será una etapa de replanteos e indecisiones ciertas actitudes contradictorias pueden crear incertidumbre en las relaciones mono tu color será el verde y tu número el 3 gallo un acontecimiento inesperado te llevará a realizar algún ajuste o cambio de planes durante esta semana y es posible que en este tiempo te animes a iniciar proyectos más ambiciosos experimentarás nuevos estímulos impulsado por un fuerte deseo de estabilidad y seguridad que la naturaleza del gallo necesita empezarás un tiempo clave para revisar las relaciones de amistad te inclinarás a ser más selectivo podrás recuperar viejos amigos o hacer amistades con personas de quienes aprenderás mucho tiempo de superar cualquier tipo de trabas o inhibiciones que te impidan vivir el amor y la sensualidad de manera plena y vital gallo tu color será el gris y tu número el 6 perro el perro comenzará una etapa donde las oportunidades llegarán de manera natural recibirás alguna oferta interesante y lograrás afirmarte conectándote con personas influyentes el momento promete grandes novedades en cuanto a asuntos académicos estudios y viajes contarás con una dosis extra de energía y buena predisposición que alentará y contagiará optimismo a tu entorno a la vez que será el pilar de tus logros y conquistas alegrías compartidas en la vida afectiva y aunque a veces el cansancio se imponga lograrás llegar a tiempo con todos y reponer energías pero tu color será el amarillo y tu número el 4 cerdo la intuición propia del signo del cerdo aplicada a los negocios dará buenos resultados tus ideas causarán admiración y tendrás la fuerza necesaria para marcar un nuevo rumbo sin embargo la impaciencia y la falta de concentración podrían jugarte en contra enfocar las energías en lo más importante y actuar con tacto y diplomacia será lo más conveniente el otro y sus necesidades adquieren relevancia y en muchos casos podrías sentirte limitado superar las situaciones a través de la comprensión y cooperación puede que te sientas más vulnerable en estos días que resaltarán la importancia de aprender a ceder y tener espíritu de transigencia ser de tu color ser el café y tu número el 1 si te gustó dale like compártelo suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y por face búscame como cari lora